Estamos con el vocalista y guitarrista Iván Vega de la banda chilena Ratzinger. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Aló Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a participar de la máquina de tu programa y nada, pues estamos acá en la promoción de nuestro segundo disco que se llama 2012. Como te comentaba, es un disco bastante al hueso, un disco que mezcla rock, que mezcla trash, que mezcla metal moderno. Así que estamos muy contentos de poder, en el fondo, que puedan pasar también la música a través de tu programa para toda la gente que escucha ahí en Argentina, a los hermanos argentinos. Contame cómo está formada la banda y algo de los integrantes. Bueno, la banda nace en el 2005, un proyecto que armé yo hace ya bastante años y nunca pensamos que iba a crecer de la manera que creció. Teníamos la esperanza, obviamente, de sacar un disco y tocar, pero finalmente nos embalamos en una carrera en donde hemos tocado con Rob Halforash un tiempo atrás. Ya abrimos el show de Skid Row, tocamos con una banda finlandesa que se llama Korpiklani. Ya tenemos dos discos grabados, tenemos un par de videoclips. Entonces, al final, agarramos mucha fuerza y ya en el 2007 nos embarcamos en una gira donde estuvimos tocando en Europa, tocamos en Hamburgo, en Berlín, en Katowice, en Broslau. Así que nos ha ido bastante bien, ha sido una carrera bien ascendente, se podría decir. Bueno, la banda está compuesta por Felipe Maglouf en guitarra. Felipe es ex guitarrista de una banda G-Metal de acá de Chile que se llama Witchplay. Fabián Hachim, que es el baterista. Y el nuevo bajista que tenemos que se llama Patricio García, también que es un tipo que le está impregnando harto power a lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué planes tiene Ratzinger para este año? Bueno, Darío, como te comentaba, este año 2011 uno de los planes que tenemos es tratar de poder tocar en algún show internacional, seguir promocionando lo que es nuestro disco 2012 y eventualmente, y que ya lo estamos haciendo, componiendo algunas cosas, algunas canciones nuevas, estamos por ahí ensamblando algunos riffs, así que pretendemos de aquí a fin de año ya poder tener, ojalá, un par de temas armados para poder ya ir pensando quizás en un nuevo disco. Bueno, Iván, gracias por el contacto y te dejamos con las palabras finales para toda la audiencia de Santa Fe y de La Máquina. Muchas gracias. Bueno, le quiero mandar un saludo a toda la gente de La Máquina y toda la gente que escuche este programa, que apoye a Ratzinger de Chile y nada, nos lo dejamos ahora con una de las canciones que abre el disco 2012, esto es Make Make. Chau. Máquina 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 Amén, amén, amén Amén, amén 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 Tormentas y desastres me avisan Que no hay tiempo en el ojo del huracán Contaminando tu vida Die o te atua Die o te atua Dejenua en Dania Dejenua en Dania Seiki-Kyu, Otaku Seiki-Kyu, Otaku Dejenua en Dania Dejenua en Dania Dejenua en Dania Alerta El sol está quemando tus ojos Y no puedes ver como tú, mi ignorancia es mi temor Te rodea tú, antes que no estaría Máqued, máqued Te rodea tú, antes que no estaría Máqued, máqued Máqued Te rodea tú, antes que no estaría Máqued Te rodea tú, antes que no estaría 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 Gracias por ver el video.